Round 2 Fight Finish him Fatality Muy bien, hijo, arrancate la taquia ¿Vamos a festejar tomando una birra? Papá, yo no quiero birra, quiero una Monster Hijo, la Monster es de topo No es de topo, papá, a mí me gusta Uh, mirá esa manzonita que pasa por ahí Pero queda entre varones, eh, no le vayas a decir nada, mamá Uh, fijo, estoy re en pedo Papá, tengo que decirte algo No me vas a decir que sos trolazo, ¿no? Estando viendo mucho con ese tal Scorpion No, papá, quiero ser streamer y abrir sobres de Pokémon en vivo ¿Tú no en pedo estás? Vos vas a seguir peleando y hacernos ricos No quiero volverte a escuchar decir eso, anda a tu habitación Antes de que se empudra todo A la mañana siguiente ¿Está rico el desayuno? Ay, pero también de tenso, ¿qué pasa? Voy a sacar al perro, cuando vuelva su ciro tiene que estar listo para ir al cole ¿Qué miras, gordo? Ya lo decidí, voy a hacerme streamer ¿Qué dijiste, pedazo de birro? Yo puedo hacer lo que quiero de mi vida ¿Qué son esos ruidos? No puedo salirme ni un minuto de esta casa que todo se descontrola Mamá, ayuda, no tengo aire ¿Qué estás haciendo, acosado? Parece que nuestro hijo es un trolazo y quiere ser streamer Ya me cansé de pelear, mamá, no me gusta Sos un gordo ortiva, no te ríes que sos cero sacó los genes para pelear de mí Ya pasó, mijito, hoy vas a faltar al cole Vamos a comprar todo para que puedas armar la compu gamer Gracias, mamá, está buenísima Sí, mirá qué linda me veo en Ultra HD Ahora sí, a streamear Ah, qué rica monster Buenísimo, gente, me salió una con falla de impresión Mirenlo al pite que streamea Ayer entré a su stream y solo habían seis personas Déjenme en paz, estoy creciendo orgánicamente Basta de molestarme Tú, tírele los zapatillos Ya me cansaron Me dijo la directora que hoy le hiciste una fatality a un compañerito a la escuela Pero me estaban rompiendo las pelotas Tú cero, no podés hacerle eso a un compañerito Ahora te voy a hacer una babality y te vas a lo corto a pensar en lo que hiciste Al día siguiente Al día siguiente Su cero hasta ahora debo estar en el recreo Voy a pasar por el alambrado que era el patio del colegio Así puedo vigilar que se esté portando bien ¡Ja, ja! Tremendo topo, ese streamer pero no no ve nadie No se vale, no me dejan defenderme ¿Por qué mejor uno te pones a estudiar y me voy a perder el tiempo streameando como un ratoncito, eh? Ah, pero esto no puede ser Señora directora lo vi con mis propios ojos Hasta el propio profesor se estaba burlando de mi hijo Lo que pasa es que su hijo es un topo que se hace el streamer pero nadie lo ve Todos empiezan desde abajo y yo sé que mi hijo va a llegar muy lejos Ahora comete esto hija chota Ah hijo perdóname por no confiar en vos Te voy a meter en otra escuela pero antes vamos al parque de diversiones Mirá mamá nos van a sacar una foto Gracias mamá estuvo re divertido Ahora si te voy a ayudar a tu nueva escuela Esta escuela es especial para streamers Chicos hicieron la tarea Uff me re olvidé Había que pensar 5 banchos iniciales para videos cortos Voy a hacer la tarea durante la clase de minecraft Hoy vamos a aprender a crear una miniatura clickbait El rubio reaccionó un clip mío no lo puedo creer Es el momento que esperé toda mi vida Estoy recibiendo miles de suscripciones y donaciones Mamá, gané este dinero y quería dártelo para carrerles toda la casa Ay hijo no ha sido falta sos tan buen chico Me voy a hacer las compras ¿Por qué no vas a jugar con tu vecino scorpion? Dale uno Uff ahí viene el ratón de Sub Zero Que onda Scorpion que eres un poco de helado Te crees re piola porque el rubio reaccionó a tu clip ¿Por qué no te vas a streamer minecraft? Le voy a arruinar la carrera a ese muñeco de nieve Hola gente yo se donde vive Sub Zero Acá le filtro su dirección Che Sub Zero vos pediste muchas pizzas ¿Por qué no paran de llegar deliveries? No mamá lo que pasa es que el forro de Scorpion me opció y vio la dirección de casa Ay no la casa recién pintada Perdón mamá esta es mi culpa Un momento más tarde Sub Zero que te estuve diciendo de jugar ese videojuego tan violento Es que estoy muy nervioso mamá Mañana tengo la entrega de premios y tengo miedo de que Scorpion haga algo Buenas a todes Estoy re agradecido de poder estar acá Y el premio al streamer novedades para Sub Zero Esto es un sueño hecho realidad ¿Y qué nos puede decir por las fotos tuyas que se filtraron? ¿Qué fotos? Scorpion viralizó fotos en pelotas mías hechas con photoshop Y la gente se lo está creyendo Ya me rompiste las bolas Scorpion ¿Y qué me vas a hacer Topito? Parate de mano fracasadito envidioso Siempre la pago por defenderme No mijo no No es so good back goodbye el videojuego violento que juega Mamá por favor ayudame Deja en los comentarios como te gustaría que siga esta historia ¡Gracias! ¡Gracias!